¿Qué tal si bailamos y en la disco nos juntamos? ¿Qué tal si mezclamos tu flow con mi flow? ¿Qué tal si bailamos y en la disco nos juntamos? ¿Qué tal si bailamos y en la disco nos juntamos? Pégate que esto es un bolero, suéltate ese pelo, vamos a bailar Pégate que esto es un perreo, suéltate ese pelo, vamos a bailar Si tú te activas, pues yo me activo pa' darte castigo Tú me das latigo, yo te doy latigo Si tú te activas, pues yo me activo pa' darte castigo Tú me das latigo, yo te doy latigo Quiero bailar contigo, solamente contigo Yo te juro que me gusta hasta tu ombligo Tú eres una bandeja paisa, no un surtido Contigo yo me caso y hasta uso tu apellido Y es que yo no muevo los pies cuando yo bailo Pero es que tú no te esperas el meneo que te traigo Contigo se me forma este castillo como Braulio Y es que cuando bailamos hacemos cardio Pégate que esto es un bolero, suéltate ese pelo, vamos a bailar Pégate que esto es un perreo, suéltate ese pelo, vamos a guayar Voy a andar en la villa preta y toma ya En una loseta sin hacia tu mamá Este pantalón se quiere romper por todo lo que te quiero hacer Si tú fueras la pecera yo quisiera navegar en ti Y tal vez ser un pez como Juan Luis Juan Luis Si tú te activas, pues yo me activo pa' darte castigo Tú me das latigo Yo te doy latigo Todo comenzó bailando Frankie Ruiz Toda la noche en la pista guayando el tapiz Yo te juro que si tú te atreves Terminamos en un golazo Carlos Tevez Un templo registro, me pongo disco Porque en la disco te veo menear Contigo quiero durar más que Don Francisco Así que dale, vente y pícate Pégate que esto es un goleo Pégate que esto es un goleo Suéltate ese pelo Vamos a bailar Pégate que esto es un perreo Suéltate ese pelo Vamos a bailar Pégate que esto es un bolero Suéltate ese pelo Vamos a bailar ¡Gracias!